El lenguaje es un recurso del ego, a menos que se use para bendecir, a menos que se use para compartir la verdad. ¡Órale! Eso fue un gran, gran lingote de oro que me cayó un día. Entonces, para poder entender más este concepto, te invito a que te pongas tu traje de niño interior y escuches este precioso cuento que me voló la cabeza. Este era una vez un discípulo que va con su maestro al templo corriendo y llega con el maestro y le dice, Maestro, maestro, ¿qué cree? En el pueblo, le tengo un chisme, maestro. Hasta se escurría la baba del chisme, ¿no? Él le dice, tengo buche, maestro, tengo buche. Es un chiste para los de Sinaloa. Entonces, le dice, maestro, tengo un chisme, no manches, en el pueblo andan diciendo que usted... Y en eso el maestro le hace así. ¿Ya pasaste por las tres puertas eso que me vas a contar? ¿Las tres puertas, maestro? Eso no me lo sé, maestro. A ver, platíqueme. ¿De qué se tratan las tres puertas? Mira, antes de que me compartas lo que quieras, no me importa si es un tema superfluo, si es un tema importante, lo que sea, pásalo por las tres puertas. La primera es preguntarte si es necesario. La segunda es si es verdad. Y la tercera, si es de beneficio para todos. Entonces, te vuelvo a preguntar. ¿Esto que me vas a compartir, es necesario, es verdad y es de beneficio para todos? No, maestro, la verdad, no. Entonces, no me interesa. No me interesa. Comparte en los comentarios de qué te das cuenta con este bellísimo cuento. Namaste a quien lo haya creado. En serio, es un maravilloso cuento que evita muchos problemas en la vida cotidiana. No me creas, aplícalo y luego me cuentas cómo te fue. Gracias. Gracias.